A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invalido por la ausencia Me demora la impaciencia Me pregunto si algún día tu beber en qué Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni detalles de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte Vengo a mí, por favor Dame una cita, vamos a armarte Tenga en mi vida, sin anunciarte Dame las vueltas, cierra los ojos Vamos a ganernos un poquito de apoyo Dame tus manos, cierre las mías Como a todos los cielos Por Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé que se ha equivocado La segunda vez no supe en qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco Tanto loco Tanto loco que andas suelto Tanto loco que andas suelto Tanto y a mí Tanto loco que andas suelto Tanto loco que andas suelto Tanto loco que pero no hanbe ¡Suscríbete al canal!